Somos de los hogares de Cristo, aquellos lugares que son lugares de compasión, en donde recibimos a aquellos que la sociedad descarta. Por eso trajimos esta bandera, ni un pibe menos por la droga. Queremos una Argentina así y vamos a iniciar una caminata con la Virgen de Luján, que está aquí presente. Esta Virgen de Luján va a comenzar un recorrido por todo el país, pero después va a ir recorriendo todos estos lugares de compasión, en donde en distintos lugares, provincias, pueblos, ciudades, hay hermanos que se arremangan y le ponen la vida, para que cada uno de estos chicos encuentren sentido a su existencia. Por eso hoy iniciamos junto a ustedes el recorrido. La Virgen de Luján y esta cruz que estuvo en el momento en donde el Papa Francisco, cuando era nuestro obispo en Buenos Aires, lavó los pies en aquel gesto en el año 2008, de chicos que estaban sumergidos en el drama del Paco. Y él, a cada uno le lavó los pies como Jesús a los apóstoles, y vamos a cumplir en marzo, cuando termine este andar por todo el país, 15 años de vida y 10 años de la presencia de nuestro Papa Francisco. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!